Buenas tardes, les voy a hablar Gabriel Ramírez y les voy a enseñar el funcionamiento de como deben operar una International Ghost Star modelo 2013 doble trope estoy vía Rubiales entonces vamos para el interior del vehículo Ghost Star este es el interior del carro voy a presentar este es el tablero estos dos la presión de aire combustible batería kilómetros por hora revoluciones del motor que estos son los principios el primordial presión de la temperatura del motor presión de aceite y transmisiones esto es que este carro viene relacionado para 10 velocidades o sea 10 cambios esto es una Edton Fuller los cambios normales es primera primera reversa entonces primera segunda tercera cuarta quinta está en quinta le sube el selector o el más conocido como el mono lo sube después de estar subido entonces de quinta pasa a primera que es sexta séptima octava novena y décima y todo trabaja con revolución del motor el close exclusivamente es para salir el carro no más solo para arrancar siempre lo manejan en temperatura de la revolución a 1300 que 1300 es acá lo pueden operar de 1300 hasta 1300 para mientras que le cogen el tiro al carro 1300 entonces vamos a arrancar y hay cambios ascendentes entonces voy a arrancar en primera que estoy cargado entonces primera ahí voy en primera le saco la seguridad y empiezo primera segunda tercera cuarta quinta le subo el selector sexta ahí vamos andando punto punto y undo punto y punto pción